DJ Checo González DJ Checo González DJ Checo González No pueden nena y la Marta, la han hecho abuelas ya la pueden llamar ya ya No lo es mi pena y cuando lo coge le canta, se llena de amor cuando lo besa y lo abraza Y que, idiotito que, enamorado también, que siempre va a ser bien, bien, bien Llevo de empleo y que, la cabeza a los pies, me hace los peces, viene trayendo el té, té, té No like, tu sonrisa como así del cielo, para mí era lo primero Me hacen falta las palabras, para decirte, que te quiero Sonrisa como así del cielo, para mí era lo primero Me hacen falta las palabras, para decirte, que te quiero Chacate, chacate, palabra, para decirte, que te quiero No, de mi niño, que no hay No, de mi niño, que no hay ¡Gordodaya! Chacate, chacate, vamos a ver Papi llegó No, de mi niño, que no hay